Flor y Canto presenta Septiembre, mes de la Biblia Génesis Título griego dado a este libro por su contenido. En hebreo se le denomina por su primera palabra, Pérezit, en el principio. En él se narran los orígenes del universo, del ser humano y de los antepasados patriarcales de Israel. No es un libro de historia, ni de enseñanzas científicas, sino de carácter religioso, que presenta al Creador con su palabra omnipotente, dando origen a todo lo que existe e interviniendo en la historia con un designio de salvación.